DDR4, 16GB, 2x8GB, 3200MHZ, 16, 16, 16, 36, 1.35B. ¿Con esto de qué me sirve? Primero que nada, encendemos la PC, presionamos inmediatamente la tecla suprimir para ir a entrar al BIOS. Para placas base Honda, por lo general, si es la primera vez que entras, va a estar en chino o mandarín. No hablo taca-taca, señor. Ni siquiera lo voy a intentar. Y le damos Enter y seleccionamos el único otro idioma disponible, inglés. Siguiente paso, nos vamos a la pestaña Advanced, de avanzados, MDCBS, luego UMC Common Options, TDR4 Common Options, luego DRAM Timing Configuration. Le damos clic en Accept, Aceptar. Finalmente, nos aparecerá Overclock como en la opción Auto. Le damos Enter y seleccionamos Enable para habilitar. Lo cual nos mostrará las opciones para configurar los timings o tiempos de la RAM. En este caso, solamente vamos a configurar la frecuencia. Que como lo dije en un principio, no es 3200. Porque 3200 es el MTS. Si no, la mitad, que son 1600. 1600 sería la frecuencia. Y es lo que configuramos como primer método para configurar la RAM en estas placas base Honda. Le damos Enter. Guardamos los cambios y reiniciamos. Una vez en Windows, podremos ver con un programa como Send Timings o similar, que nuestra RAM ya está corriendo a 3200 MTS, aunque lo marca como megahertz. Y que se le ha asignado algunos timings automáticos. Y así está configurado. El siguiente método consiste en descargarnos AMD Master Ryzen, que es un programa creado por AMD. Este programa nos permite hacer Overclock del CPU, entre otras cosas. Pero aquí lo que nos interesa es algo muy sencillo, que es ajustar la frecuencia de la RAM que tenemos instalada. Una vez que lo tengamos instalado, lo abrimos. Nos vamos al menú avanzado. Una vez en el menú avanzado, aparece en el menú On. Y hacemos clic. Por lo general, yo prefiero hacer clic en Profile 1 o Perfil 1. Y aquí nos muestra que está disponible. Vemos que el control de las memorias está deshabilitado o como gris. Y le tenemos que dar clic en Excluded para habilitar la opción de controlar diferentes parámetros. En este caso, solamente nos interesa ajustar la frecuencia de los RAM. Predeterminadamente aparece 1600 MHz, que es lo que queremos que utilice. Pero en otros casos puede que tú quieras intentar un poco más. Porque tus memorias anunciaban cuando la compraste que podían correr un poco más de frecuencia. Entonces tú puedes jugarle a aumentar ese número un poco más. Pero tienes que tener en cuenta que si le metes demasiado o algo configuras incorrecto, puedes llegar a dañar tu RAM. ¿Por qué? Aquí solamente lo dejamos en 1600. Le damos clic en Apply and Test, Aplicar y Probar. Se reiniciará la máquina. Una vez regrese un Windows, podemos abrir la administración de tareas. Para ver que realmente ahora sí tenemos 3200 MTS, aunque parece megahertz. Lo cual nos dice que están corriendo al menos a esa frecuencia. Si abrimos un programa como Zen Timings, podemos darnos cuenta que la frecuencia sí es 3200. Pero los timings o tiempos, por lo general, no van a estar en valores que están indicados por la memoria que tienes. Y pueden ser mucho mayores. Esto lo podremos ajustar con el tercer método que les mostraré a continuación. Ahora, si queremos intentar hacer un ajuste manual a nuestras memorias para que corran a un MTS, Mega Transfers o un millón de transferencias por segundo, o frecuencia megahertz, por lo menos similar al indicado en la etiqueta, entonces la siguiente sección de este video intentará ayudarles a lograrlo para las placas base de la marca Honda. Configurar los parámetros de timings, tiempos, manualmente en el BIOS, es un tema complejo y tedioso, que requiere bastante conocimiento en muchísimos conceptos y el cómo interactúan entre sí y aún así cometeremos fallas. Independientemente de la marca de placa base, siempre debemos intentar tener la última versión del BIOS disponible instalada. En este video trataré de mantener la información lo más ligera posible, con solo lo necesario para configurar lo mínimo para que esto funcione con las placas base Honda. Como lo mencionaba, los parámetros o valores específicos dependen de las características de tu RAM y tu sistema. Los parámetros TCL, TRCD, RD, TRCD, WR, TRP, TRAS y TRC son timings o tiempos de memoria comunes. El fabricante de RAM generalmente proporciona estos valores o se pueden encontrar en el empaque o documentación de tu RAM. Aquí hay una breve explicación de los timings respectivos para CPUs AMD a M4. TCL o latencia CAS es el tiempo que lleva entre el controlador de memoria que envía un comando de lectura y datos disponibles en los pines de salida del módulo RAM. TRCD, RD, RAS o CAS de retraso para lectura. El retraso de tiempo entre activar la fila y la columna en un comando de lectura. TRCD, WR o RAS a CAS, retraso para escribir. Similar al anterior, pero para comandos de escritura. TRP o RAS precarga pre-charge. El tiempo que lleva a precargar la fila activa en preparación para el siguiente acceso a la memoria. TRAS o activo a precarga. El tiempo que iba a completar una operación de una fila y comenzar otra. Y finalmente TRC o tiempo de ciclo de fila. El tiempo que lleva una fila de memoria completar un ciclo completo de activo a precarga y de regreso a activo. En tu placa base onda podrás observar muchos otros parámetros disponibles que corresponden a secciones de timing, secundarios y terciarios, por decirlo de una manera que dele de sentido. Otro punto importante a recordar es que si el fabricante de la placa no ha diseñado el BIOS para facilitarte esta tarea, si tu kit de RAM no es de muy buena calidad o si el controlador de memoria de tu CPU no es muy bueno, entonces esto dificultará exponencialmente que tantos cambios o ajustes podrás lograr satisfactoriamente. Configurar estos tiempos requiere acceder al BIOS UEFI de su placa base. Los pasos pueden variar según su modelo de placa base. Es por ello que este video solo intenta ser aplicable a placas base de la marca Honda. Ahora, usando este modelo de RAM como ejemplo de DR4 a 3200 MTS y no megahertz, porque megahertz en realidad son 1600, la mitad de 3200, con timings de 16, 18, 18, 36, aquí les muestro cómo puedes interpretar y establecer estos valores en el BIOS. 1. TCL, el cual es el primero en tus tiempos, que es 16 en este caso. 2. TRCD, el segundo número es 18, que representa TRCD. Tanto TRCD-RD como TRCD-WR generalmente tendrán el mismo valor, por lo que puedes establecer ambos en 18. 3. TRP, esto también es 18, así que establece TRP a 18. 4. TRAS, el cuarto número es 36, lo que representa TRAS. Entonces estableceríamos TRAS a 36. Los valores para TRCD-RD, TRCD-WR y TRP son los mismos en este caso, porque esta es una configuración común. Ahora, para calcular TRC, tiempo del ciclo de fila, puedes usar la siguiente fórmula. TRC es igual a TRAS más TRP, entonces TRC es igual a 36 más 18, lo que nos da como resultado 54. Matemáticas, hijo. Entonces estableceremos 54. En el caso de las placas base onda, el valor tiene que ponerse en formato hexadecimal, por lo que tendremos que convertir los valores anteriores en decimal a hexadecimal, ya sea utilizando una tabla en línea o una calculadora en línea. Los valores finales serían TCL10, TRCD-RD12, TRCD-WR12, TRP12, TRAS24 y TRC36. Y estos son los valores que estamos introduciendo en el BIOS para indicarle a esta placa onda cómo manejar o cómo correr estos módulos RAM. Una vez introducidos los valores, procedemos a guardar los cambios y reiniciamos para ver si se aplicaron o no. Recuerden que esta guía es súper básica, es para al menos hacer funcionar nuestro kit de memorias a lo anunciado en las etiquetas. Sí y solo si nuestra placa base y CPU también lo permiten. Si les gusta este tipo de contenido, smash ese botón de like, suscríbete y dale clic a la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. ¡Gracias!